¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los momentos más random de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver esos clipazos ¡Let's go! Y vamos a por ello, chicos y chicas Nuestro compañero Nekin acaba de recopilar momentos que son una auténtica barbaridad Empezamos con un transfer a tres personas Las cosas como son es muy, muy difícil hacer eso Vamos a seguir Bueno, el Rambus de vértigo que acabes acuchillando a alguien Creo que también es súper, súper complicado Vale, vamos con el siguiente mapa de Anthien Oh, esto era una locura, chicos y chicas Fijaros en dónde está el modelo Está levitando, ¿qué es esto Harry Potter o qué me estás contando? Aquí se puede apreciar perfectamente lo que acaba de ocurrir Vale, mapa de vértigo Vamos a ver ¿Qué? ¡Ha matado al del fondo! Hostias, este clip no sé si lo había visto Pero si estaba mirando a la derecha cuando ya ha matado a este Estaba mirando a la derecha Vale, un momento de lag, dice Bueno A mí cuando me da un lagazo Me cagan a tiros Y ese tío, fijaros lo que acaba de hacer Vale, AWP en mano Jamshot y mata al del fondo Y mata al del... Normal que grite así, tío O sea, imagínate ser el terrorista del fondo Que, bueno, tu compañero se esté cagando a tiros Está ahí peleando, no sé qué De repente llega un babuino en side Y te hace esto, tío Me parece lo más heavy Es que encima le ha dado Headshot, eh Vale, ahora vamos a ir con la Scout Se hace un col lateral saltando, tío Vale, vamos a ver Ha tirado el molotov en puerta Perfecto Le flashean Le vuelven a flashear Le vuelven a flashear Maravillosa Cuarta flash Este tío está perdidísimo Han lanzado cinco flashes Y ha acabado casi el lobby Pero tío O sea, yo que sé Creo que se quería poner donde la caja Y ha acabado ahí Uh Haciendo a Bunny con su compañero Totalmente calculado Como dice Nikin Mucha comunicación Su compañero encima flasheado Madre del amor hermoso Vale, esto es competitivo No he visto Oh Boomy A ver Claro, se esconde detrás La madre que Le ha acaparado muchas balas Y por eso no ha muerto el otro Creo que ha sido por eso, eh Venga, venga, venga O sea, ya el otro tiro Me ha parecido una barbaridad El del AWP Imagínate que te hace esto a alguien Es que yo desinstalo el juego A ver Eh, oh No No No, 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 no Ha dado G-Sot y Lexot A unos busteados Esto es lo más heavy que he visto en mi vida Esto es lo más heavy que he visto en todo el año Qué puta mierda acabo de ver Es como cuando Das a un bolo de la izquierda del todo Y al de la derecha del todo Es imposible ¿Qué dices? Hostia, si se me ha molado mucho, eh Vale Ay, es el peor Moli que he visto en mi vida Es la peor Granada que he visto en mi vida Y te suicidas A ver Merecido No es tu día Como dice el compañero Nekin No ha sido tu día Lo gracioso es que Ve que la Granada Eh, ha caído ahí Y va por ella ¿Dónde? Adiós Adiós Adiós, tío Ojo Dice Si saltas ahí No vas tan alto Y por lo tanto rebotas Y así puedes espotear Qué bueno No tenía ni idea No tenía ni idea, tío ¿What? ¿Dónde se ha ido el Smokula? Se lo quería pasar A tomar por culo Sensacional Es que Ha sido Unlucky Ha sido Unlucky Muy mala suerte Vale No tenía ángulo No tenía ángulo No ha salido Walvany No tenía ángulo ¿Qué es esto? Ay, este clip Lo he visto Que está simulando Como si fuera un skate El AK ¿Veis? Da la vuelta Se sube en ella La madre que me parió Me parece que lo subió Con música de Tony Hawk El pibe Estaba muy guapo No lo subí Porque digo A lo mejor a la gente No le gusta Pero a mí me moló 360 Nosecop Headshot Estaba ahí A ver, Jota Vale Bien Acaba de la cita Hacer Colad A dos Y se queda uno de vida Y se queda uno de vida Tío En fin Momento random De cojones Dame más cosas Va Dame más cosas Muy calculado Jota, es verdad Momento de Deagle Vale No Pero si ha sido hasta lagueado Si ha sido hasta lagueado A ver A ver A ver ¿Qué está haciendo? Perdona No ha sido ni Walvan ¿A quién? Ay, me cago en la puta de oro Estoy flipando Con estilo Le doy un 10 Vea, va Vamos a ver Vamos a ver ahora Ah, este es un trickshot Este es un trickshot Se cree que sale en Call of Duty Y le sale bien, tío Le sale bien, tío Vale Dice que está en triple La ha llamado pirámide Ah, Astralis Dice Se acaba Se acaba de hacer Un Ace Headshot Bueno, a ver Esa pirámide Está un poquito de lado Era un poco rara Porque normalmente son dos abajo Dos arriba O algo así O de hecho Uno, dos, dos Me intentéis, ¿no? Me parece una alienación de fútbol ¿Estás en el busto ahora mismo? ¿Estás busteado? ¿Qué? 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 ¿Están en el busteo? ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto? Eso no sepa hacer Había mucha gente A ver Se hace un colateral Se hace un colateral, tío ¿Qué coño estoy viendo? ¿Qué coño estoy viendo, tío? Nah, nah, nah Colateral Pero aún no ni la había visto, tú Qué bueno es este vídeo Lo estoy disfrutando mucho Espero que vosotros también ¡Uh! ¿Se puede hacer surf ahí? ¿Lo sabíais? ¿What? Lo tenía ni idea A ver Perfecto Confío en ti Confío en ti ¿A qué se hace otro colateral? Tío, por favor Se hace la ronda Pero cómo Ah, es que encima Uno se ha suicidado O sea, eso es Plata Pero Plata, plata, plata ¿Eh? Ese es el horror O sea, no quieres estar ahí Ah, y este le vimos el otro día Que justo se bustea uno a su lado Fijaros Se da la vuelta No sé qué Y de repente aparece Que no se sabe Ni dónde aparece Fijaros Ah, mira Aquí Tenemos la replay Vaya mala suerte Ah, bueno Sensacional El drop de granada Chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Espero el corazón Que os haya gustado Si ha sido así Repete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chau